Bienvenida a un nuevo video mas Que dice usted Doña Esperanza De que su nieta esta trabajando Nieta 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 querida Sabemos que se fueron al agua Han hecho una apuesta Fíjese Han hecho una apuesta con varios suscriptores Y han hecho una apuesta con Henry directamente Que no va a aguantar mas de un mes Tiene que ser de frente Esta bien joven Esta bien pollona Tiene que ser de frente Me da su voto o no me da su voto Yo te doy tu voto Pero tambien te apoyo Que le des con todo Y que me ayude a tu mamá Eso es todo Dijo la garza Para un futuro Vos ya podes hacer todo Cuando Te toques En otra parte Para hacer ya tus cosas Ya nadie te va a decir Que chica esta venida No puede hacer nada Y así se aprende uno trabajando Y hay que echarle con todo Echarle ganas La cara de la Jessica Mírala Ya esta grandecita Ya puede pensar Que las cosas Hacen falta Uno Sin piso Nada puede comprar Aunque quiera uno Las cosas Cuando se van trabajando Se gana la persona Tiene Tiene que Ganarse el estreno Vámonos Vaya la guaja Que vaya a comprar Vámonos Ya viste Negra Hasta la viejita Que tanto te quiere Esa es la nieta preferida Nieta preferida Deja de decir eso Que van a ver el video Las bichas Ah no la verdad Hija yo soy nieta Por eso Que los nietos Se quieren como Sí Los nietos se quieren más Que los hijos Miren la Cecilia Ucle No Así dicen Así dicen Que los hijos Ya lo puedo decir Ya lo puedo comprobar Si es cierto Es que mira Ay Jessica No hija No es eso Lo que pasa Que el pedacito De gente Que va Ahorita para arriba Ese pedacito De gente Al amor Es Ay como te digo Es esencial Es primordial Es Algo tan bonito Que se siente Como cuando uno Va a ser mamá Por primera vez Otra vez Aquí vámonos Pues sí Así es la cosa Niña De la vieja mocosa Y este ¿Cómo se llama? Ay andalo Del plus Los del plus Deja la niña Carmen No está abierto Pero ahí anda La llave Rubén Benita entonces Espérate que Graben ellos Que terminen de grabar Pues Dios Están grabando Ahí los muchachos Del plus No podemos ir A interrumpirlos No pero yo siempre me vengo A esta hora Para venir a regar Y hacer limpieza ¿Y el rubén o qué? Yo lo saqué ayer Yo lo saqué ayer Ayer en la tarde Como él ya la había sacado Cuando se fue Y como los muchachos Después todavía Siguieron lavando Antier Siguieron lavando Traces después Entonces volvió a llenar Ya estabas limpiando Las mesas Ya estabas limpiando Las mesas Ya te bañaste Ya te bañaste Tanto Es que si me levanto Temprano Si pero hoy a madrugado Más Más que te quede ahí No pero como Esa es obligación De Rubén También De que Del nuevo reglamento Va de que venga A ayudar aquí A limpiar las mesas A ordenar las mesas A sacar el agua De esto A atrever el hielo A dejar platos De comida La verdad que Bueno Como ya nos habían dicho A los muchachos Del plus a hierba Que es bueno Hueso Había llamado Que ya este Y podían venir A hacer unas escenas Acá Entonces yo les dije Que si pero no pensé Que tan temprano Vinieran El Rubén Estaba limpiando Las mesas A veces que venimos Nosotros Vinimos a tocar Que aquí están ellos También Grabando un par De escenas Así es de que Bueno Pues vamos a dejar Que trabajen ellos Y después Pues vamos a A seguir nosotros Ahora terminamos aquí Pues es Fíjense muchas De que gente Quiere sembrar Lo que es pepino En todo este pedacito De acá Pero miren Yo no sé Por qué viene Tanto animalito Vienen pollos Vienen gallinas Con todos los pollitos Bueno yo creo Que este video Lo vamos a ir parando Así Fíjense que quiero Poner toda esa piedra Muchas Así como Empecé a poner Aquellas que están allá Quiero poner Toda esa piedra Alrededor Para que cuando llueva No se lave Hasta allá abajo Entonces Toda esta piedra Quiero colocar ahí Toda toda Todo este gran montón De piedra Que está aquí Quiero colocarla Definitivamente Para que este Para que se pueda Ver mejor O sea Más ordenado Porque este Este volado Siempre me mantiene Anseado O sea Sin agua Y cuando se Queda bien Vacío Se le echa Lo que es rinzo Se lava Puro pozo Como que es pocito Y este Para que no me echar Mal olor también Porque a veces Los volados Echan como mal olor Por la comida Que no se puede Y pues Primeramente Dios Si Dios Nos presta vida Vamos a seguir Adelante Siempre Siempre Como dicen Solo para adelante Y nada para atrás Aunque por un lado Estamos contentos Felices Por otro lado Estamos tristes Pero igual Solo Dios Sabe Por qué Hace las cosas Y pues Lo único Que le queda A uno Es pedirle A Dios Para que le dé Fuerzas Para salir Adelante A uno Así es de que Bueno Bueno yo creo Que Me voy a poner Que Estas impaciente Por entrar ya al trabajo Esta Jessica Los dos bichos Están impacientes No Si ahorita Están poniendo Las pilas Dice Dice Henry Bueno Ah Jessica Venga Hablamos de la apuesta Que ha hecho Si Tiene que quedar grabado Tiene que quedar confirmado Del día de ayer Primero A Terracruz Ha apostado Conmigo Ha apostado Cien Marucos De que Dice Que yo No voy a avanzar Ni al 24 Hasta el 24 No voy a avanzar Ajá Que no vas a llegar Hasta el 24 Ajá Y yo dije Que apostamos Y yo dije Cien Marucos Me dijo De un solo Y yo dije Va Chivo Pero como Mi entrada Era a la una De la tarde Él me dijo No Tienes que estar Todos los días A las 8 De la mañana Ya levantada Lista y lista Para ir para afuera Todos los días Me dice Pierdo Un día Le voy a poner Un reto Y yo ¿Qué reto va a ser? Ya sabes Buenas clases De reto Que puede ser Ajá No mamacita No mamacita No el camarada Así que Este señor Marucos Le digo Me va a servir Para el estreno Le digo Así que vaya Depositándome En los llanes Nada de haber A ver A ver A ver Mira lo que dijo Su abuela Que ya es una señorita Y tiene que hacerle Grencha Tiene que empezar A poder A ganarse la vida Si Yo sé que yo he sido Una mujer alcahueta Todo mundo A veces lo dice Que yo soy una mujer Alcahueta Que no se que Que no se cuanto Pero la verdad Es que quizás De verdad Nunca aprendí A ser mamá Porque yo siento De que He sido muy aguada Con ustedes Y por el bien De ustedes Tengo que hacerle Grencha También A que Ustedes Sean alguien De bien Algún día Primero Dios Así es de que Bueno Nos vamos a ir despidiendo De este video Mientras Rubencita Termina allá afuera Lo que viene a ser Yo voy a regar También Porque tengo que regar Y pues Nos vamos a ir viendo En otro video más Muchas gracias Por estarnos Acompañando allí Muchísimas gracias Doña Esmeralda Campos Saluditos Bendiciones Para usted Su hija Y su familia Verdad Que Dios me los bendiga Siempre Siempre Doña Rosalena Como siempre Dios se lo pague Por estar ahí Para mí Siempre Cuando la necesito Doña Erika Del Valle Doña Erika Valle Saludos Bendiciones Que Dios me la bendiga Siempre Siempre Y que bueno Siempre estén Allí Activos Así Con nosotros Y pues Ya saben Que Dios me los bendiga Siempre 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 Y que me les derrame Bendiciones en el día de hoy Amén Así sea Bendiciones en el día de hoy Gracias.